En el 2014, un investigador de PETA trabajó dentro de la industria de la lana estadounidense. Estados Unidos produce al año cerca de 27 millones de libras de lana. Sin embargo, pocas personas que compran trajes, suéteres u otros artículos de lana saben cómo se obtienen. En estas imágenes grabadas por un testigo, un esquilador mata a una dulce oveja al torcer y doblar su cuello tan fuertemente que lo rompe. El esquilador presiona los cuellos y extremidades de las ovejas con el peso de su cuerpo. Los trabajadores patean y lanzan a las asustadas ovejas. Las ovejas son animales que se aterran al ser sujetadas, pero cuando luchan o muestran alguna señal de resistencia, los esquiladores pierden su temperamento y las pisotean y se paran sobre sus cabezas y cuellos. Ganaderos cargan a este carnero agonizante y débil dentro de un trailer para ser esquilado. Se le dejó allí toda la noche sin nada que aliviar a su sufrimiento. A la mañana siguiente, el carnero fue encontrado muerto. Aquí, un esquilador corta un pedazo de la oreja de una oveja, sin analgésico alguno. A los esquiladores se les paga por volumen, no por hora. Lo que los anima a trabajar rápido y sin cuidado, a menudo dejando a las ovejas con cortadas graves, incluso en sus penes. Aquí, los esquiladores introducen agujas en la carne de las ovejas, sin darles ningún analgésico, en un intento por coser heridas abiertas. ¡Suscríbete! 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 Franjas de piel cortadas durante el esquilado pueden verse aún pegadas en la lana esquilada. Otros pedazos de lana están empapados de sangre. Este esquilador clava sus dedos en los ojos de docenas de ovejas. Aquí, un jefe de los esquiladores y ganaderos comparte sus sentimientos acerca de las ovejas. Puedes ayudar a detener esta crueldad, lo que sea que compres, por favor, primero lee la etiqueta. Si dice lana, déjalo en el estante. Gracias.